Buenas tardes, en este video vamos a ver el tema de configuración electrónica. La configuración electrónica es la distribución que tienen los electrones en los orbitales disponibles de un átomo. Es importante conocer la configuración electrónica y saber escribirla correctamente, ya que nos va a ayudar a predecir las propiedades físicas, químicas y las similitudes que tenga el elemento con otros elementos de su mismo grupo. Hay dos maneras diferentes de representar la configuración electrónica. La primera y la más común es utilizando esta anotación, en donde vamos a ir escribiendo los diferentes orbitales, señalando primero el número cuántico principal o nivel principal, seguido del tipo de orbital, y como un exponente vamos a agregar la cantidad de electrones que haya en ese orbital en particular o en ese subnivel. La otra manera de representar es utilizando diagramas de orbitales, que puede ser utilizando unas celdas cuadradas o unas celdas redondas, y los electrones se van a representar como flechas orientadas hacia la parte superior o orientadas hacia la parte inferior. El diagrama de orbital, además de señalarnos o ser útil para conocer la cantidad de electrones que tiene un átomo, también nos ayuda a visualizar la manera en que están distribuidos, de manera que el átomo tenga una configuración que sea más estable. Hay un orden que tenemos que seguir para llenar los electrones en los orbitales atómicos. Este orden se observa en el diagrama de las diagonales. Tenemos aquí de este lado el diagrama de las diagonales, y el orden que tenemos que seguir es siguiendo las flechas de la parte superior a la derecha hacia la parte inferior a la izquierda, siempre siguiendo este orden, ya que esto nos va a permitir ir acomodando los electrones en orbitales de menor energía y poco a poco ir incrementando la energía de cada uno de los orbitales. Si observamos también este diagrama, podemos ver que hay diferentes niveles que se refieren al número que acompaña al tipo de orbital. Entonces, estos diferentes niveles son siete diferentes, podemos ver que va desde el 1 hasta el 7, y va a variar la cantidad de orbitales que haya o la cantidad de subniveles que haya dependiendo del nivel. En el primer nivel, que es el nivel 1, solamente hay un subnivel, que es el orbital 1s. En el segundo nivel hay dos tipos de orbitales. En el tercer nivel hay tres tipos de orbitales, el orbital 3s, el 3d, el 3d. En el nivel 5 hay cuatro tipos de orbitales, el 5s, 5p, 5d y 5f. Entonces, hay que tener presente la distribución de los niveles y de los subniveles que hay para poder que esto nos ayude a escribir la configuración electrónica y que no tengamos problema como en tener que memorizarlo. Simplemente hay que entender este diagramita. Entonces, el orden nos va a permitir, lo que vamos a hacer es distribuir los electrones en los orbitales atómicos siguiendo este orden que nos señalan las flechas hasta llegar al número atómico del elemento con el que estemos trabajando. Vamos a ver un ejemplo que es en el caso del sodio. El sodio tiene un número atómico de 11 y esto lo podemos considerar que en su estado fundamental el sodio tiene 11 electrones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir distribuyendo los electrones en los orbitales hasta llegar a 11 electrones. Entonces, empezamos con el 1s y en el 1s solamente hay que recordar que en los orbitales de este tipo s solamente puede haber dos electrones. Quiere decir que este orbital ya está lleno. Tenemos que continuar con el siguiente orbital que es un orbital, el 2s. Y también ya se llenó con dos electrones. Si continuamos, el que sigue sería el 2p y escribimos el orbital 2p con 6 electrones que como máximo puede tener 6 electrones. Entonces, hasta aquí podemos checar y vamos a observar que llevamos 10 electrones distribuidos, pero todavía nos falta uno porque el sodio tiene 11 electrones en total. Por lo tanto, lo que debemos hacer, el electrón que nos falta, lo vamos a acomodar en el orbital que está después del 2p, que es el orbital 3s. Y nos quedaría de esta manera, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Para el bromo que tiene 35 electrones, vamos a seguir el mismo procedimiento, vamos a ir llenando orbitales hasta completar los 35 electrones del bromo. Entonces empezamos con el 1s, después sigue el 2s, después sigue el 2p, el 3s, el 3p, el 4s. Y algo que les recomiendo yo es que conforme van escribiendo la configuración electrónica, pueden ir contando la cantidad para que no se vayan a exceder de electrones. Y por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 10, 12, más 6 serían 18, más 2 serían, hasta aquí llevamos 20 electrones. Entonces todavía no nos pasamos de la cantidad de electrones. Después del 4s sigue el 3d, y en los orbitales del tipo d puede haber hasta 10 electrones. Entonces quiere decir que teníamos 20 y agregamos 10 electrones más, ahora tenemos 30 electrones. Pero el bromo tiene 35, quiere decir que todavía nos falta distribuir los últimos 5 electrones. Y los vamos a colocar en el orbital que está después del 3d, que es el orbital 4p. Y como en los orbitales p puede haber hasta 6, quiere decir que los 5 electrones que me falta distribuir pueden estar en ese mismo orbital sin ningún problema. Y ese sería el último orbital que voy a utilizar. Y entonces quedaría de la siguiente manera. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p5 para la configuración electrónica del bromo. Entonces lo vamos a hacer de esta manera para todos los átomos. Vamos a fijarnos cuál es su número atómico y vamos a completar los orbitales hasta llenar los electrones que señala el número atómico. Además de esta regla de las diagonales que debemos de seguir en orden para llenar los orbitales, tenemos que tener ciertas consideraciones que nos van a permitir llegar a una configuración electrónica más estable o un diagrama de orbitales más estable. Y estos puntos que tenemos que considerar son el principio de exclusión de Pauli, la regla de Haunt y el principio de construcción. El principio de exclusión de Pauli nos dice que no es posible que haya dos electrones que tengan el mismo conjunto de números cuánticos. Los números cuánticos describen o los utilizamos para describir la ubicación probable que tiene un electrón dentro de un átomo. Entonces, que dos electrones diferentes tengan el mismo conjunto de números cuánticos, quiere decir que yo estoy diciendo que esos dos electrones están en el mismo lugar o están ubicados en el mismo punto, lo cual no es físicamente posible. Por lo tanto, la manera de asegurarnos que estamos cumpliendo o que estamos respetando este principio de exclusión es que al momento de escribir los diagramas de orbitales debemos de acomodar como máximo dos electrones en cada una de estas celdas, pero los dos electrones que haya deben de tener espines opuestos o deben de estar orientados en diferente dirección. Uno debe de estar orientado hacia arriba y el otro debe de estar orientado hacia la parte de abajo. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es para el helio. El helio tiene dos electrones. Su configuración electrónica es 1s2. Estas tres maneras de escribir el diagrama de orbital, vamos a evaluarlas para ver cuál es el que cumple con el principio de exclusión y que nos asegura que no tenemos dos electrones que tengan el mismo conjunto de números cuánticos. Entonces, este primer ejemplo, vemos que los dos electrones están en el mismo orbital y están orientados hacia la parte de abajo. Quiere decir que es incorrecto porque esto no estaría cumpliendo con el principio de exclusión. Y en el segundo ejemplo, también observamos lo mismo. En este caso, están orientados hacia la parte de arriba, pero tampoco es correcto porque tanto este ejemplo o esta representación estarían incumpliendo con el principio de exclusión ya que tendríamos el mismo conjunto de números cuánticos para ambos electrones dentro de ese orbital. La manera de asegurarnos que lo estamos escribiendo de la manera correcta y respetando el principio de exclusión es representándolo de esta manera. Dentro de un mismo orbital, dentro de esa misma celda, debe haber un electrón con el spin positivo o orientado hacia la parte superior y el otro debe estar orientado hacia la parte inferior. La parte de los números cuánticos no se va a explicar de manera detallada ya que eso se ve en el semestre, pero de manera general esta es como la guía o lo que tenemos que tener presente para asegurarnos que estamos respetando estas reglas. La otra regla es la regla de Hundt que nos dice que para átomos que tienen subcapas incompletas o orbitales incompletos, se debe de buscar una distribución más estable y eso se va a lograr teniendo la mayor cantidad de electrones desapareados y que tengan espines paralelos o que estén orientados en el mismo sentido. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Esto es que cuando estemos escribiendo el diagrama de orbitales debemos de escribir primero los electrones de manera desapareada y que estén orientados en el mismo sentido o escribir que la flecha esté hacia un mismo lado en todos los electrones primero y ya que hagamos esto, debemos de empezar a aparear electrones. O sea, primero es desapareados y después se aparean con el espino opuesto. Vamos a ver este ejemplo con el carbono. El carbono tiene un número atómico de 6. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Aquí observamos que el orbital 1s y el 2s ya están llenos, ya tienen la cantidad máxima de electrones que pueden tener, por lo tanto no va a haber ninguna variación en esta primera parte. La variación o en donde tenemos que poner atención al momento de la distribución es en el orbital 2p, que es el que está incompleto, como lo dice la regla de Hunt. Entonces, aquí están los orbitales 1s y 2s. Aquí vemos que están cumpliendo con el principio de exclusión. Uno de los orbitales está orientado hacia arriba y el otro de los electrones está orientado hacia arriba y el otro está orientado hacia abajo. Pero la diferencia es que en las tres representaciones tenemos que ver cuál sí está cumpliendo con la regla de Hunt. Esta primera representación, esta primera manera de escribirlo, es incorrecta ya que a pesar de que están en orbitales separados o que tenemos electrones desapareados, no están orientados en el mismo sentido, porque aquí vemos que uno está orientado hacia arriba y el otro está orientado hacia abajo, lo cual no le da estabilidad al átomo, por lo tanto no lo vamos a considerar como una distribución correcta. La siguiente no cumple porque hay que recordar que primero debemos de acomodar los electrones desapareados, por lo tanto esta no es correcta. Y la última representación podemos ver que sí es correcta, ya que tenemos los electrones desapareados y aparte están orientados en el mismo sentido, por lo tanto esta configuración o esta distribución es más estable o le da mayor estabilidad al átomo de carbón. El último principio que nos va a ayudar a obtener una configuración electrónica estable o que nos va a facilitar la escritura de las configuraciones electrónicas es el principio de construcción. El principio de construcción nos dice que los electrones siempre se agregan a los orbitales atómicos siguiendo el mismo orden. El orden es el que señala la regla de las diagonales o el diagrama de las diagonales. Y esta distribución permite obtener una disposición electrónica que tiene menor energía y que es más estable. ¿Por qué? Porque siempre empezamos a llenar primero los orbitales de menor energía y vamos continuando agregando los electrones e incrementando el nivel de energía. Vamos a observar el principio de construcción con estos cinco elementos. Tenemos al boro, al carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Aquí están sus números atómicos y podemos ver que tienen números atómicos consecutivos. Solamente va incrementando en un electrón de uno a otro elemento. Por ejemplo, nada más entre el carbono y el boro solamente hay un electrón de diferencia. Y así en todos los casos, entre el flúor y el oxígeno solamente hay un electrón de diferencia. Quiere decir que podemos observar aquí en la configuración electrónica de cada uno el principio de construcción que nos dice que se van agregando los electrones uno a uno siempre siguiendo el mismo orden. y lo podemos ver en el orbital 2P de cada uno que es el único que cambia. Si se fijan, el 1S y el 2S no se modifica en ninguno de los cinco elementos. El único que vemos en el que vemos modificaciones es en el último orbital y se va agregando, va incrementando uno a uno la cantidad de electrones que hay en el orbital P. Empezamos con un electrón en el orbital 2P del boro y al final tenemos cinco electrones en el orbital 2P. Y este fenómeno o este comportamiento lo vamos a observar en toda la tabla periódica si nos podemos observar la distribución de los electrones en el orden del número atómico. Si nos ponemos a ver los elementos vamos a ver que siempre es de esa manera. Los electrones se van agregando uno a uno en el último orbital disponible. Entonces, este principio de construcción nos puede ser útil porque podemos abreviar la escritura de las configuraciones electrónicas considerando que todos los elementos están siguiendo el mismo orden. Y lo que vamos a utilizar para escribir de manera abreviada las configuraciones electrónicas son los kernels de gases nobles. Y los kernels que podemos utilizar son estos que están aquí, el del helio, el del neón, el del argón, criptón, xenón y radón. El helio tiene dos electrones, quiere decir que yo lo puedo utilizar para abreviar los primeros dos electrones de un elemento. El del neón, que tiene diez electrones, yo lo puedo utilizar para abreviar los primeros diez electrones. Y así para todos, el xenón, por ejemplo, yo lo puedo utilizar para abreviar toda la configuración electrónica de los primeros cincuenta y cuatro electrones. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. En el caso del boro, tiene cinco electrones. ¿Cómo voy a saber cuál de los kernels que hay disponibles para utilizar? ¿Cuál es el que me sirve para el boro? Porque tiene cinco electrones. Voy a buscar el que tenga menor número atómico o menos electrones y que sea el que quede más cerca del átomo con el que estoy trabajando. En el caso del boro, el único que tiene menos electrones es el helio. Por lo tanto, es el kernel que voy a utilizar y voy a utilizarlo para sustituir los primeros dos electrones de la configuración electrónica extendida que escribí para el boro. En el caso del fósforo, tiene 15 electrones. Entonces, voy a buscar de los kernels que hay disponibles de gases nobles, hay dos que tienen menos electrones que el fósforo, que son el helio y el neón. Pero el que queda más cerca o que tiene el número atómico más cerca al fósforo es el neón, por lo tanto, ese es el que voy a utilizar. Quedaría aquí, neón, y lo voy a utilizar para abreviar los primeros 10 electrones de la configuración electrónica del fósforo. En vez de escribir 1S2, 2S2 y 2P6, simplemente voy a escribir entre corchetes el símbolo del neón y voy a abreviar esos primeros 10 electrones. Y ya nada más se tiene que escribir lo demás porque tenemos que llegar a la cantidad de electrones que corresponde a cada elemento, en este caso al fósforo que tiene 15 electrones. En el caso del selenio, el kernel que me va a servir para abreviar la configuración electrónica del selenio es el argón, ya que es el que le queda más cerca y que tiene menor número de electrones. El criptón no sirve o no me va a funcionar para abreviarlo porque tiene más electrones que el selenio, entonces ese no me va a funcionar. Utilizo el kernel de argón, voy a ponerlo aquí y como el argón tiene 18 electrones, me va a servir para abreviar los primeros 18 electrones que son los que están aquí en rojo que tiene el selenio que sería en vez de escribir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 solamente voy a escribir argón, el símbolo del argón entre corchetes y la cantidad de electrones que estoy abreviando y ya lo demás queda igual, no cambia nada porque de esta manera aseguramos que se están distribuyendo los 34 electrones del selenio. Entonces, algo muy importante que tenemos que considerar al momento de utilizar el kernel de gas noble es a partir de cuál orbital tengo que seguir trabajando cuando estoy utilizando los diferentes kernel de gases nobles. Si se fijan, aquí están los diferentes, el helio, el neón, el argón, criptón, xenón y radón. Pero entonces, cuando utilizo un kernel tengo que saber cuál es el orbital que queda después para escribir la configuración electrónica de manera correcta. Y entonces, vamos a explicar dos ejemplos para guiarnos y para poder identificar a partir de cuál orbital tenemos que continuar escribiendo o trabajando en la configuración electrónica. En el caso del cloro, el cloro tiene 17 electrones. Está aquí en esta parte. Su símbolo es L. Tiene 17 electrones. El kernel que puedo utilizar por la cantidad de electrones que tiene el cloro es el del neón porque tiene menor cantidad de electrones y es el que le queda más cerca. Entonces, voy a utilizar el kernel del neón que tiene 10 electrones. Pero como el cloro tiene 17 quiere decir que todavía me falta distribuir 7 electrones para completar la configuración electrónica. Pero, ¿a partir de dónde tengo que empezar a escribir? ¿A partir de qué orbital? Eso lo vamos a identificar utilizando el diagrama de diagonales y lo que tenemos que hacer es ver hasta qué orbital se llenaría utilizando o considerando estos 10 electrones que tiene el neón. Hay que recordar que el orbital S puede tener hasta 2, los orbitales P pueden tener hasta 6, los orbitales D pueden tener hasta 10 y los orbitales F pueden tener hasta 14. Entonces, vamos a contar hasta dónde se llenarían, hasta qué orbital se llenaría si yo tengo 10 electrones que son los del neón. Entonces, si considero el orbital 1S y el 2S como a cada uno, puede haber 2 electrones, quiere decir que hasta aquí tendría 4 electrones y el que sigue es el 2P y como el 2P puede tener hasta 6, quiere decir que yo puedo considerar los 4 del 1S y del 2S más 6 del 2P, quiere decir que el neón o los electrones del neón se llenan o alcanzan a llenar hasta el orbital 2P. Por lo tanto, como aquí en este punto es donde ya se llenan los 10 electrones del orbital del neón en el que tengo que continuar es en el que sigue que es el orbital 3S y ahí es donde voy a continuar la configuración electrónica. Entonces, 3S y aquí llevo 2 electrones, todavía me faltan 5 para completar los 17 del cloro y el que sigue es el orbital 3P y ahí voy a poner los 5 electrones que me faltaban. Por lo tanto, la configuración electrónica del cloro utilizando el kernel de gas noble me queda de esta manera. ¿Por qué? Porque el neón porque empecé a partir del 3S porque el neón me está abreviando los primeros 10 electrones que están en el orbital 1S en el 2S y en el 2P. Por lo tanto, debo de empezar a escribir en el 3S los electrones que me faltan. Otro ejemplo que vamos a trabajar es en el caso del estaño. El estaño tiene 50 electrones su símbolo es SN y el kernel que está más cerca y que tiene mayor que tiene número atómico menor al estaño es el criptón tiene 36 electrones. Entonces lo vamos a poner escribo el kernel de criptón y solamente tiene 36 electrones. Yo necesito escribir los 50 electrones quiere decir que todavía me faltan 14 y tengo que identificar a partir de cuál orbital tengo que empezar a trabajar. Aquí empecé en el 3S porque el neón tiene 10 pero entonces tengo que hacer el mismo procedimiento pero ahora considerando 36 electrones del criptón. Entonces vamos a ver aquí en el 2P habíamos dicho que teníamos hasta 10 2, 4, 10 más 2 del 3S son 12 más 6 del 3P son 18 más 2 del 4S van 20 electrones más 10 del orbital 3D van 30 electrones y aquí en el 4P agrego 6 electrones más por lo tanto hasta aquí ya tengo los 36 electrones del criptón entonces si hasta aquí llegan los electrones del criptón en donde yo voy a tener que continuar a escribir la configuración electrónica es en el orbital que sigue que es el orbital 5S entonces escribo 5S y ahora ya voy a continuar de manera normal 5S después 4D 10 y hasta aquí podemos checar cuántos electrones van van 36 más 2 38 más 10 van 48 todavía me faltan 2 para completar los 50 que tiene el estaño entonces eso los voy a escribir en el orbital 5P que es el que sigue del 4D que fue el último que utilicé y me queda de esta manera la configuración para el estaño que tiene 50 electrones utilizando el kernel de gas noble quedaría criptón 36 5S 2 4D 10 y 5P 2 esto sería todo por mi parte espero que esta información les sea de utilidad y muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.